Hola, estimados bibliotecarios escolares. Bienvenidos a este mini video tutorial que preparé para el curso La Biblioteca Escolar Encuentro con los Clásicos en la Infancia y la Adolescencia. Antes que nada, brevemente les quiero contar que ustedes pueden ingresar al campus virtual ABC a través de dos fáciles caminos. Uno de ellos es entrar a la página ABC de la Dirección General de Cultura y Educación, presionar sobre la solapa Servicios ABC, bajar hasta Docentes, cliquear y allí van a encontrar, de este lado izquierdo, un acceso a ABC Campus Virtual. Presionan sobre allí, bajan un poquito y aquí donde señala mi cursor dice Acceso Rápido al Campus ABC Virtual. Ingresan, cliqueando y aquí van a entrar a la zona en donde les va a pedir su nombre de usuario y su contraseña que yo les envié por mail, cuáles son estas dos. Otro de los caminos también sencillos para conseguir entrar al campus ABC es directamente buscar por Google Campus ABC. Seguramente dentro de las primeras opciones les va a arrojar este resultado y van a ingresar al mismo lugar que recién entramos, buscan Acceso Rápido al Campus ABC y llegan al mismo lugar. Bien, en este lugar ustedes tienen la opción de poner su usuario y su contraseña. La contraseña, si ustedes alguna vez hicieron un curso, pueden usar la misma o pueden luego entrar y cambiarla si es el caso de los que nunca han hecho un curso y yo les di una contraseña por mail que deben cambiar sí o sí la primera vez que entren. Si olvidaron su contraseña, aquí debajo dice, olvidó su contraseña de usuario o el usuario de la contraseña y pueden entonces recuperar aquella que han tenido. Presionan Entrar y se van a encontrar con esta otra pantalla. Una aclaración, antes de entrar a la que tenemos que entrar, que es esta de aquí, la que dice Aulas Virtuales de Capacitación, les quiero contar que en este costadito, vieron que acá está mi nombre, ustedes pueden presionar y van a entrar a la pantalla que les va a permitir administrar algunas funciones muy importantes que se les va a pedir, como cargar su fotografía, en el caso mío yo ya la tengo cargada, poder cambiar la contraseña en este costado izquierdo donde está señalando mi cursor, van a poder entrar y cambiar la contraseña y editar también algunos otros datos del perfil, como su DNI, algunos datos personales y el mail, que es muy importante chequear que esté bien porque es la forma que vamos a tener de comunicarnos. Bien, una vez que realizaron eso, lo único que les queda es presionar en esta zona que dice Aulas Virtuales de Capacitación y en el próximo videíto tutorial, les cuento lo que va a suceder. Hola, estimados colegas bibliotecarios escolares, bienvenidos una vez más a este segundo mini videotutorial del curso La Biblioteca Escolar, Encuentro con los Clásicos en la Infancia y la Adolescencia, producido por el CENDI, para que les sea más sencillo acceder por primera vez al aula de capacitación virtual. En el primer videotutorial recorrimos cuáles son los caminos para acceder al campus virtual ABC y modificar en el caso de ser necesario algunos datos personales ingresando a este área o en su defecto también ingresar la foto del perfil y algunos datos más necesarios. Ingresan cliqueando entonces sobre este rectángulo que dice Aulas Virtuales de Capacitación y rápidamente van a entrar entonces a la opción del curso en el cual han sido inscriptos justamente aquí, La Biblioteca Escolar, Encuentro con los Clásicos en la Infancia y la Adolescencia esta es la foto que lo caracteriza y cliqueando sobre este título van a entrar directamente a lo que es la primera vista que van a tener de su escritorio la recorro brevemente que caracteriza que siempre va a tener sobre este costado izquierdo donde estoy pasando mi cursor una zona donde ustedes van a tener la zona de mensajes para que ustedes puedan enviar y recibir mensajes tanto míos o de otros compañeros que se quieran comunicar con ustedes tienen una zona de actividades donde se van a ir publicando en los foros están los recursos y las tareas que se tienen que ir entregando y además hay otros datos como un calendario con todas las fechas ya cargadas de publicación de clases, entregas de actividades y del proyecto final les cuento que por primera y única vez ustedes van a tener una clase 0 y una clase 1 aquí en estas solapas que estoy recorriendo con el cursor habilitadas por primera vez al mismo tiempo porque esta clase 0 es para que ustedes conozcan y se familiaricen con la plataforma de capacitación virtual y conozcan cada una de sus funciones y la clase 1 es la que de lleno nos metemos con la temática de este curso como siempre la solapa de bibliografía que nos acompaña durante todo el cursado y esta es la solapa de presentación que se abre por defecto cuando ingresan por primera vez donde van a encontrar una descripción del curso de los objetivos la presentación de las autoridades un poquito acerca del diseño de todo el curso cómo se entregan las actividades cómo se nombran los archivos que ustedes van a enviarnos para la corrección y termina al final de esta presentación con un sector de cafetería donde ustedes pueden ingresar y compartir informalmente cualquier tipo de datos con sus compañeros una sección de novedades donde se van a ir publicando las mismas un foro de presentación donde yo los invito a presentarse conmigo y con todos los compañeros que van a ser sus compañeros virtuales y dos documentos más que yo he enviado por mail pero que además están cargados aquí que es la hoja de ruta con toda la descripción de las clases que componen este trayecto formativo y el cronograma con las fechas que está igualmente cargado en la sección que corresponde aquí de calendario así que una vez que ustedes tengan esto leído y comprendido pueden pasar a la clase 0 presionando sobre esta solapa y van a encontrar que está cargado el módulo 0 que es un recorrido por el aula del campus donde van a conocer un poquito más a fondo cada una de las posibilidades que tiene el campus para que ustedes se vayan familiarizando sobre todo los que nunca han realizado este tipo de capacitaciones y también tienen una sección de actividades que son actividades muy generales para que ustedes puedan ir comprendiendo algunas tareas básicas como ajustes de perfil, cómo poner la foto y se les pide que puedan en este mismo intento de conocer un poco más la plataforma enviar un mail a través del campus a mí para saber cómo es el uso que puedan también chequear que su DNI y sus datos estén correctos en la sección de ajustes de perfil y que también puedan hacer una breve presentación en la sección de cafetería que es ese sector informal que habíamos visto hace un poco en la parte de presentación y por último les muestro la clase 1 presionando sobre la clase 1 ahí empezamos realmente nuestro curso, nuestra temática que nos reúne hoy acaban viendo que estoy haciendo un recorrido y un paneo muy rápido ven que tienen zonas de lectura hay algunos videos relacionados con la temática viñetas, obras artísticas y más abajo, sigo bajando se van a dar cuenta que dice actividad 1 que es para realizarla directamente sobre el foro una actividad 2 que es de envío obligatorio y que se entrega a través de la mensajería que tiene la plataforma una actividad 3 también que se hace en un foro especialmente abierto para esa actividad es obligatoria y una actividad 4 que también se entrega obligatoriamente a través de la plataforma aquí abajo, 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 abajo de todo de la clase van a encontrar esta zona que dice recetas para hacer dulce de niños y esta otra zona infancia hasta ayer y de hoy que los va a llevar a los dos foros donde brevemente ustedes van a realizar esta actividad de participación y aquí esta que tiene el dibujo de la manito con el papel concepciones de infancia y el enigma de la infancia es donde van a cargar esas dos breves actividades que se les pide también de resolución individual aquí por último está la clase número 1 en formato pdf para que los que gusten puedan guardarla en su computadora y bajarla bien colegas vuelvo a subir eso es todo ojalá disfruten tanto como yo cuando realicé por primera vez la lectura de esta clase número 1 y nos vamos a encontrar entonces en los foros y nos vamos a leer en las actividades que vayan realizando un abrazo muy grande y ya saben cualquier duda se pueden comunicar a través de los mensajes de la plataforma de nuestro mail personal o del celular que les he dejado a través del mail que les envié hasta luego hasta luego a la tarde a la tarde a la tarde